En su origen, los teléfonos celulares se vendían con su cargador. Actualmente no siempre es así, y los consumidores se ven en la necesidad de adquirir uno o hasta dos, para contar con uno extra. Si al comprar un cargador te fijas únicamente en la entrada, la marca o el precio, ahora te decimos cómo andan de calidad para que puedas elegir el que mejor responda a tus necesidades. En nuestro laboratorio analizamos 18 modelos de 12 distintas marcas, y antes de hablar de su desempeño y seguridad, es preciso conocer un poco de ellos, pues no todos son iguales. El avance de la tecnología ha permitido que los cargadores sean más potentes y tarden menos tiempo para recargar una batería. Todos deseamos que la fila de nuestro celular se cargue en poco tiempo, pero debemos considerar que esto no se logra únicamente con un cargador de carga rápida. Es necesario que haya compatibilidad entre este y el teléfono. Por ejemplo, para los celulares de gama baja o con cierto tiempo de antigüedad, son adecuados los cargadores con capacidad de hasta 2 o 2.1 amperes. En cambio, los teléfonos inteligentes de gama alta o de los más recientes, requieren en su mayoría un cargador de 3 amperes. También debemos tomar en cuenta que no todos los cargadores genéricos son capaces de aprovechar el máximo potencial del teléfono, como lo hace el cargador original de la marca. Para realizar este estudio de calidad, primero se revisó que los cargadores presenten la información que deben ofrecer al consumidor y se encontró que todos cumplen con lo señalado en la normativa. Proporcionan, entre otros requisitos, la marca, el modelo, características eléctricas de alimentación, representante de la marca, precauciones y duración de la garantía en caso de ofrecerla. Para evaluar su desempeño, se determinó el tiempo que tardan en cargar y principalmente se verificó la seguridad en su funcionamiento, pues no deben representar ningún riesgo para los usuarios. Se realizaron las pruebas necesarias para determinar si se calientan y la temperatura que alcanzan en su exterior, mientras se operan en funcionamiento de carga normal. De la misma forma, se verificó que no presentaran choque eléctrico y se simuló que si hubiera una falla por cortocircuito, el cargador no presente riesgo de incendio, deformación, humo o metal fundido. También se hicieron pruebas de seguridad en su construcción, es decir, revisar que cuenten con un nivel de protección adecuado para los consumidores y que tras las caídas, no sufran daños y puedan seguir funcionando con normalidad. Otra prueba importante para nuestra seguridad como usuarios fue verificar que las navajas, es decir, las partes metálicas que entran en los contactos eléctricos, no se desprendan cuando se desconectan con esfuerzo o se sometan a un peso inusual. Se encontró que al aplicar peso en estos tres modelos, se les desprendió una o ambas navajas. No cumplen con la norma y son inseguros, por lo cual su evaluación es de apenas bueno y suficiente. En las pruebas de seguridad eléctrica, todos los cargadores analizados cumplen con los requerimientos de la norma. Estos cinco modelos alcanzaron la excelencia en su evaluación global de calidad. La velocidad de carga de los modelos analizados se ofrece como un dato promedio e informativo y es útil como referencia, ya que el tiempo de carga depende de las características del dispositivo móvil. En general, los cargadores que recargan más rápido son los de 3 amperes de salida, que son los adecuados para los teléfonos de gama alta. Este, por ejemplo, es de calidad excelente. Tarda un poco más de seis horas y media para recargar el equivalente a tres teléfonos de gama alta. Este modelo tarda solo seis horas en esa misma tarea. Pero como presentó un calentamiento moderado, obtuvo la calificación de muy bueno y dos modelos rebasaron las nueve horas en dicha prueba. Como has visto, existen distintas capacidades de cargadores y los más potentes suelen ser de mayor precio. Por eso debes revisar las especificaciones en los instructivos de tus dispositivos para poder adquirir el que mejor se adecue a tus necesidades. Además de comparar precio y calidad, también debes fijarte en el cable. Si no lo incluye, revisen el empaque del que tienes que sea de la misma capacidad de corriente que el cargador que vas a comprar. Esta característica te permitirá tener una mayor eficiencia al recargar tus dispositivos. Evita riesgos. Prefiere establecimientos reconocidos para hacer tu compra. En ellos podrás hacer válida la garantía, así como el soporte que pudieras llegar a necesitar.